Últimas noticias del mundo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Putin anuncia la suspensión del Tratado de Armas Nucleares que firmó con Estados Unidos en un discurso en el que demonizó a Occidente. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Se trata del principal anuncio en un discurso del Estado de la Nación que Putin usó principalmente para demonizar a Occidente y que coincide con el primer aniversario de la invasión a Ucrania. Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas, así afirmó sobre el acuerdo News Start. Putin afirmó que Rusia debe estar preparada para aprobar armas nucleares si Estados Unidos lo hace primero. Washington ha afirmado recientemente que Rusia ya ha violado el tratado al negarse a permitir las inspecciones. Este anuncio no equivale a retirarse del todo, como rápidamente matizó el representante de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, en un tuit en el que escribió que la vuelta al tratado sigue siendo posible en determinadas circunstancias. Ellos empezaron este conflicto. Durante su discurso de casi dos horas de duración retransmitido en directo, Putin repitió una y otra vez que la culpa del conflicto en Ucrania es de Occidente. Quiero repetirlo, son ellos los culpables del conflicto y nosotros estamos usando la fuerza para detenerla, declaró Putin, entre grandes aplausos, acusando a Occidente para ampliar la alianza defensiva de la OTAN. No tienen en cuenta los sacrificios humanos ni las tragedias, deben seguir robando a todo el mundo, disfrazándose con esloganes de democracia y libertad. En este punto acusó a Occidente de abrir el camino para que los nazis tomaran el poder en la década de los 30 y afirmó que desde el siglo XXI Occidente ha intentado arrebatar a Rusia, sus tierras históricas, lo que ahora se llama Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Lo que hace Vladimir Putin en este discurso es eximir totalmente a su país de cualquier tipo de responsabilidad sobre esta guerra, ignorando que fue Rusia la que invadió hace un año partes de Ucrania sin que hubiera ningún tipo de provocación previa por parte de Ucrania. Lo que asegura Putin es que el tema de que se podía ampliar la OTAN también con Ucrania fue uno de los factores que llevó a su país a comenzar con esta calificada en Rusia como operación militar especial. Y ahora él asegura que se llega a una etapa aún más peligrosa por el hecho de que ya en Occidente se habla claramente de la necesidad de derrotar a Rusia. Y entonces, según dice Putin, este es el tema que está llevando a que su país acaba de anunciar. Él ahora en este discurso ha decidido suspender la participación de Rusia en los acuerdos nucleares Start, que son los únicos que de alguna forma limitan el tema nuclear de potencia bélica atómica entre las dos grandes potencias nucleares que son Estados Unidos y Rusia. De alguna forma se puede decir que tras este anuncio el mundo es un poco menos seguro ahora. Lo que sí es que él asegura que se trata de pura hipocresía lo que está dirigiendo a Occidente en el interior de Ucrania. Escuchémosle. Occidente ha cerrado los ojos ante la hipocresía y el régimen asesino en Kiev y la actividad terrorista que se ha desatado en el Donbass. Han estado suministrando armas a los terroristas e incluso antes de la operación militar especial habían estado recibiendo artillería pesada y sistemas de defensa aéreo. Occidente ha estado preparando a Ucrania para esa campaña y en realidad han hablado descaradamente y abiertamente sobre eso. No ocultan este hecho. Durante esta hora y 45 minutos que se ha prolongado este discurso de Vladimir Putin se ha visto el abismo creciente que existe entre Rusia y Occidente. Él asegura que no ve ninguna propuesta que pueda ahora terminar con este conflicto. Él asegura que el gobierno de Ucrania sigue los intereses de sus patrones en Occidente destruyendo lo que es la economía y la industria ucranianas. Alejandra. José, ¿nos puedes decir qué más ha trascendido de la odisea ucraniana de Biden el lunes? Bueno, vemos que ahora justo está una reunión de Joe Biden y los principales miembros de su delegación con Andrei Duda, el presidente de Polonia en Varsovia, donde Duda ha dicho que se trató de un gesto increíble. Esta visita que demostró que Estados Unidos, Occidente no han olvidado a Ucrania un año después de que ya comenzara esta invasión rusa. Y lo que dice de su parte Joe Biden es que lo que también ha demostrado la situación actual es que la alianza atlántica de la OTAN está ahora más fuerte que nunca. Escuchemos a Biden. Tal vez sea la alianza más consecuente que nosotros tenemos y más relevante en la historia. Por lo tanto, he dejado bien en claro que nosotros como Estados Unidos y de nuestros aliados, nuestro compromiso es real. Y que más adelante también diría que la OTAN es más fuerte con con varios aliados. Así como yo le dije al presidente Zelensky cuando hemos hablado en Kiev, ayer, puedo decir con orgullo que nuestro apoyo para Ucrania sigue en pie. Dentro de poco más de dos horas y veinte minutos es que está previsto otro discurso. Si esta mañana fue de Vladimir Putin, ahora será Joe Biden, quien en el Castillo Real en Varsovia volverá a pronunciar un discurso. Se recuerda que el anterior en el mismo lugar fue en el que él aseguró que Putin no debería seguir en el poder. Vamos a ver qué es lo que dice ahora. En cualquier caso, se piensa que va a trazar cuáles serían ahora las líneas maestras de cómo ve Biden el futuro de la Alianza Atlántica de la OTAN y de la guerra en el interior de Ucrania. Gracias. 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 Gracias.